Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Soy Alejandro Orozco y este es el pronóstico del tiempo. Estas son las condiciones que vamos a ver a lo largo de las próximas horas. Predominan los cielos con algo de nubosidad para el noroeste de la República Mexicana. Temperaturas que ya van en aumento a lo largo de los próximos días. Le platico que Nogales va a amanecer con los 6 grados en este miércoles. La máxima va a estar alcanzando los 25. Ciudad Obregón tendrá los 33 y en la capital del estado de Sonora. El termómetro va a marcar los 31. Mi previsión para Mazatlán es que el termómetro deberá de quedarse por los 25 grados luego de un amanecer en los 17. Estará alcanzando Culiacán los 33 y en los cabos. Usted verá cómo el termómetro llega a los 25 centígrados con sensaciones térmicas por los 30. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El pronóstico para los próximos 5 días completito lo encuentra aquí en mi página y claro en la tele de Veras donde nos saludamos siempre.